Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, sorpresa, sorpresa, como anunciaba un concurso de televisión hace muchos años. El Real Zaragoza necesitaba el triunfo, la victoria en Tenerife, y la consiguió. Con varios cambios en la formación titular, entraron Francés, López, Petrovic, Bada, Mollejo y Simeone, y jugando al fútbol quizás con más cabeza, quizás con más tranquilidad, pero sobre todo aprovechando las ocasiones de gol. Bada fue el autor de los dos tantos del Real Zaragoza, y estando como siempre Cristian en la portería deteniendo 4 o 5 balones muy peligrosos de cara a gol por parte del Tenerife. Yo creo que Garcedo puede respirar tranquilo. El Real Zaragoza ha conseguido el triunfo. El martes en la Robareda se enfrentará a la Andorra, y si consigue los 3 puntos, la situación será, sin lugar a dudas, muy diferente. Lo importante, Tenerife 0, Real Zaragoza 2, segunda victoria del Real Zaragoza, lejos de la Romareda. No era sencillo el encuentro, era muy complicado. Muchos cambios en el Real Zaragoza, un Tenerife que marcaba siempre en su estadio, que no perdía partidos allí, que fuera estaba mal, pero que necesitaba de alguna manera también evitar una derrota para no estar cercano a los puestos de descenso. El Real Zaragoza lo supo aprovechar. Aguantó bien los primeros 20 minutos, seguramente por las tres paradas consecutivas de Cristian Álvarez, con Enrique Gallego, con Romero y Moda Uda como protagonistas en esta presión inicial del Tenerife que dominó inicialmente el partido. Después llegó el gol de Bada, en una jugada del Arrazábal con taconazo de Mollejo y remate al final del jugador argentino. Un gol muy bonito, muy bien hecho de contragolpe en la primera oportunidad del Real Zaragoza. El partido, lógicamente, a partir de esos momentos se rompió y aunque el Tenerife insistía en aproximarse a la meta del Real Zaragoza, Cristian Álvarez estaba afortunado. Después, en la segunda parte sin cambios, en el conjunto blanquillo, en el minuto 52, Giuliano disparó al poste. En ese partido que se había roto absolutamente, que era de ida y vuelta y donde las oportunidades estaban, en este caso, más a favor del Real Zaragoza. El propio Giuliano Simeone le dio un cabezazo tremendo a un balón de córner que detuvo perfectamente Soriano. Eso en el minuto 65 y a continuación, un minuto más tarde, llegó el gol de Bada. Una jugada donde el propio futbolista argentino recuperó el balón, continuó con el esférico, corrió 30 o 40 metros y al final disparó cruzado consiguiendo el 0-2. A partir de esos instantes ya, el Tenerife prácticamente tiró la toalla, el Real Zaragoza se cerró, hizo cambios, jugó con mucha más tranquilidad, hizo algún contragolpe. En definitiva, que los jugadores del Real Zaragoza, para mí, merecieron en esta oportunidad el triunfo. Carcedo estaba muy nervioso al comienzo del partido, estuvo fuera constantemente dando indicaciones a sus jugadores casi hasta del área técnica y sin lugar a dudas el conjunto zaragozano luchó y trabajó en esta oportunidad. Que no sea una casualidad, que sea un punto de inflexión, que sea una situación muy favorable para el próximo martes en el estadio municipal de la Romareda, ganarle a la Andorra y ya separarnos de las posiciones de descenso. Sorpresa, sorpresa, cuando menos se esperaba, cuando más se necesitaba, el Real Zaragoza ganó en Tenerife.